Gracias compañeros, son los estudios Julio Maldonado, Merlin Suazo, Televidentes, Diable Como Habla, Televisión Digital, mucha atención a este informe especial de último momento. Nos encontramos aquí en el sector de Naco, Cortés. Aquí Televidentes, Diable Como Habla, Televisión Digital, compañeros, se nos ha confirmado por fuentes de entero crédito que en el interior de este apartamento estaría una señora pues supuestamente la habrían enterrado ahí en esta habitación. Donde ustedes están observando está la cinta de resguardo por parte de la Policía Nacional Preventiva. Se trataría de una dama de nombre Miriam Romero, de aproximadamente 50 años. Miriam Romero, de unos 50 años, que supuestamente ella era prestamista y habría venido a cobrar una renta de un préstamo y aquí la habrían asesinado. Repetimos, televidentes, pero lo que trasciende es que en el interior de este apartamento estaría enterrada. Información, versión que tendrá que ser confirmada por Medicina Forense cuando hagan el levantamiento. Miriam Romero, de unos 50 años, aproximadamente, aquí en este sector. Hay miembros de la Policía que les ha tocado estar resguardando aquí el área donde supuestamente están los restos de la señora Miriam Romero, de unos 50 años. Oficial. Buenos días, pueblo hondureño. Y sí, estamos aquí desde las 12 de la noche. Estamos resguardando el lugar, esperando las autoridades presentes para que ingresen al dormitorio para verificar si está el cuerpo de la señora Miriam. ¿Hay información que supuestamente, bueno, de repente ustedes llegaron a esa hora que supuestamente está enterrada, que hicieron una fosa en el interior del mismo para enterrar a esta dama? Siendo sincero, no tenemos información de eso. Nosotros estamos pendientes a que lleguen las autoridades para darles seguridad y a darles apoyo en lo que necesiten ellos para el ingreso del dormitorio. Sí, todavía, bueno, llamado a Medicina Forense que vengan a hacer este levantamiento aquí hasta Naco Cortés porque realmente hubo muy poca incidencia. Julio Merlin, Pablo Gerardo Matamoros, hubo muy poca incidencia ayer, sábado en San Pedro Sura y aún Medicina Forense no viene. Ahí supuestamente es un apartamento donde está la dama. Sí, es un dormitorio o apartamento donde supuestamente está el cuerpo. Bueno, muchas gracias, oficial de la Policía Nacional aquí de Naco Cortés. Como podemos observar, compañeros, Pablo Gerardo, televidentes en todo el país, Julio, aquí en este apartamento, aquí, bueno, pueden observar, son varios apartamentos, los que hay aquí, varias habitaciones y aquí supuestamente, pues, información que nos ha proporcionado es que la señora habría sido, la habrían ejecutado, aquí la habrían enterrado. Ella supuestamente era prestamista, se dedicaba a prestar dinero y que aquí supuestamente le habrían quitado la vida, versión que tendrá que confirmar a los detectives de la Policía Nacional de Investigaciones. Miriam Romero, de unos 50 años aproximadamente. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Gracias.